Hoy me siento fresh Quiero que se escuche mi game Hoy me siento fresh Pura buena vida, vida y vida Hoy me siento fresh Quiero que se escuche mi game Hoy me siento fresh Pura buena vida, vida y vida Pura buena vida, vida y vida Quizá, quizá Hoy me siento fresh Quiero que se escuche mi game Hoy me siento fresh Pura buena vida, vida y vida Hoy me siento fresh Quiero que se escuche mi game Hoy me siento fresh Pura buena vida, vida y vida Hoy me siento fresh Hoy me siento fresh Pura buena vida, vida y vida y vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!